El país registró 1,304 casos nuevos de COVID-19 el sábado 21 de noviembre, 955 casos el domingo 22 de noviembre, 618 el lunes 23 de noviembre y 895 este martes, llegando a un total de 133,190 casos confirmados por este virus. De los casos registrados el sábado 297 son por nexo epidemiológico y 1,007 por laboratorio, en el caso del domingo 108 son por nexo, 847 por laboratorio, el lunes 79 por nexo epidemiológico y 539 por laboratorio, para este martes 263 son por nexo epidemiológico y 632 por laboratorio. En total tenemos 64,650 mujeres y 68,540 hombres, de los cuales 113,895 son costarricenses y 19,295 son extranjeros. Por edad tenemos 112,763 adultos, 9,240 adultos mayores y 11,088 menores de edad, 99 se encuentran en investigación. Se contabilizan 81,973 personas recuperadas, de las cuales 39,597 son mujeres y 42,376 son hombres. Por edad tenemos 70,230 adultos, 4,694 adultos mayores, 6,970 menores de edad y 79 se encuentran en investigación. 501 personas se encuentran hospitalizadas, 208 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 0 a los 89 años. El sábado se reportaron 16 lamentables fallecimientos, el domingo 10, el lunes se contabilizaron 7 y este martes se suman 21, llegando a un total de 1,662 decesos relacionados con COVID-19, 632 mujeres y 1,030 hombres, con un rango de edad de 9 a 101 años. Por edad son 536 adultos, 1,124 adultos mayores y dos menores de edad.